El sector de turismo, de salud y bienestar, y amplio el concepto de bienestar, porque no solo son servicios médicos, también estamos hablando de las personas de una forma holística, entonces no solo es el cuerpo lo que estamos desarrollando y mejorando, sino también la mente a través de diferentes tratamientos. Nosotros nos encontramos en el lanzamiento del segundo congreso de turismo internacional aquí en Ajexport y también tenemos una invitación de un FAMTRIP, un FAMTRIP es donde nosotros hemos invitado a diferentes personas que son promotores del turismo de salud en el mundo para que den a conocer la oferta que tenemos en Guatemala, los estándares y la calidad de atención que ustedes saben que es la que hace la diferencia en nuestro país contra otros países. Lo interesante ha sido de que hemos encontrado oportunidades sumamente grandes en temas de odontología, en temas de geriátrica, en temas de cirugía plástica, en temas de bajar de peso para temas gástricos. Entonces encontramos que en Guatemala no solo están los estándares internacionales, también encontramos que la tecnología que utilizamos es la misma tecnología que utilizan en los lugares de primer nivel en Estados Unidos y en el mundo con precios mucho más competitivos. Gracias. 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 Gracias.